Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a todos geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y como siempre analizamos todo lo que pasa en el tablero geopolítico pendientes de palabras de Putin, pendientes de las declaraciones en torno a Donald Trump Financial Times hablaba ayer de un alto diplomático, un alto cargo en Rusia que decía que Putin no se lo va a poner fácil al presidente electo de Estados Unidos, decía que va a rechazar las primeras ofertas de Donald Trump y que además lo que quiere, lo que busca es la capitulación total de Ucrania, enseguida miramos a esto, miramos a la amenaza terrible que se ciernen sobre Estados Unidos según la OTAN, hablando de un mal acuerdo sobre Ucrania y sobre todo también muy pendientes de la situación en Corea del Sur, les contamos hace poco más de una hora esta ley marcial que ya se ha aplicado en Corea del Sur, se habla de que han prohibido los partidos políticos, hay censura para los medios de comunicación y sobre todo sus fuerzas armadas están en alerta máxima bloqueando la entrada al Parlamento, enseguida vamos a analizar esta cuestión pero empezamos mirando precisamente a últimas horas el Ministerio de Defensa de Rusia, informado este martes que las fuerzas armadas, las fuerzas navales y aéreas a estar realizando ejercicios militares en el mar Mediterráneo, en los que participan más de mil militares, diez barcos y buques de apoyo y 24 aviones, el Ministerio indicó que los ejercicios se lanzaron misiles hipersónicos Zaircon desde buques de guerra y un misil de crucero Kalib desde un submarino contra una posición marítima, además un sistema de misiles costeros llevó a cabo lanzamiento de combate de un misil de crucero Onix según indicaba el Ministerio, el Ministerio de Defensa ruso mostró un vídeo del disparo de misiles hipersónicos Zaircon por parte de las tripulaciones de las fragatas Almirante de la Flota de la Unión Soviética Gorskov y Almirante Golovko durante unos ejercicios en el Mediterráneo Oriental. El departamento informó que el submarino diésel eléctrico Novolosís lanzó un misil de crucero Kalib hacia una posición objetivo en el mar, al mismo tiempo desde una zona determinada en la costa mediterránea la tripulación del sistema de misiles costeros Bastión realizó un lanzamiento de combate del misil de crucero Onix. Durante el ejercicio la Armada y las Fuerzas Aeroespaciales Rusas realizaron lanzamientos conjuntos de misiles de alta precisión lanzados desde el mar y el aire en la parte oriental del mar Mediterráneo. Los ejercicios además han participado más de mil militares, diez barcos y embarcaciones, 24 aviones incluidos los portaaviones Kinzhal M y G-31. Presidentes de Rusia hablamos de su presidente Vladimir Putin no está interesado en una solución negociada a la guerra en Ucrania, al menos una solución que resulte en algo menos que la capitulación total de Ucrania, es lo que apuntan voces prominentes dentro del espacio informativo ruso, según asegura el Instituto para el Estudio de la Guerra en su última actualización sobre el estado de la guerra en Ucrania. El oligarca ruso afiliado al Kremlin, Konstantin Malofoyev, dijo a Financial Times que Putin posiblemente rechazará cualquier plan de negociaciones de paz que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, presente, a menos que el plan tenga en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia. Malofoyev afirmó que el Kremlin sólo considerará negociaciones de paz con la nueva administración si Trump revierte la política estadounidense que permite a Ucrania utilizar armas del agua a alcance proporcionadas por Occidente para atacar a Rusia. Elimina al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de su cargo y acuerda reunirse con Putin para discutir la situación en Ucrania, el futuro de la seguridad europea, el conflicto de Oriente Medio y la creciente alianza de Rusia con China. Putin podría tener la intención de utilizar dicha reunión para extraerle a Trump concesiones políticas sobre todas estas cuestiones. Miramos también a la OTAN, la advertencia precisamente al presidente electo de Estados Unidos, precisamente a Donald Trump. En una entrevista en Financial Times, el nuevo secretario general advertía a Trump que Estados Unidos se enfrentaría con la amenaza terrible de China, Irán y Corea del Norte si presionó a Ucrania para que firme un acuerdo de paz en términos favorables. A Moscú en una entrevista, como decimos con Financial Times, Marrut ha señalado que la profundización de los lazos entre los adversarios de Estados Unidos ponía en peligro a ese país y le pidió al presidente electo que se quedara con la OTAN y continuara apoyando Ucrania. Rute destacó los riesgos que implica el suministro de tecnologías de misiles a Corea del Norte y de dinero a Irán por parte de Rusia. En una aparente referencia a Taiwán dijo que el presidente chino Xi Jinping podría pensar en otra cosa en el futuro si no se llega a un buen acuerdo para Ucrania. Pendientes de estos temas miramos también a la situación en estos momentos en Corea del Sur. Les contábamos hace una hora esta ley marcial que anunciaba su presidente. Empezamos a conocer más detalles a los políticos. Se les impide en estos momentos entrar al parlamento. Se habla de que se han prohibido los partidos políticos en Corea del Sur. Dicen que todas las actividades políticas están prohibidas y que los medios de comunicación están totalmente controlados por la ley marcial. Toda la prensa queda bajo el control estricto de los militares. Es la noticia en estos momentos esta ley marcial impuesta ahora mismo en Corea del Sur con el presidente del parlamento. Ahora mismo dice que allí donde se reúnan los diputados ese es el parlamento y que van a comenzar una sesión parlamentaria de inmediato. Toda actividad política está prohibida en estos momentos en Corea del Sur. Decía su presidente, decía Jun, que tiene que ver con eliminar los restos favorables a Corea del Norte, los partidos supuestamente favorables a Corea del Norte. Como decimos, situación cada vez más tensa en Corea del Sur con, por cierto, la administración Biden que dice que está en contacto con el gobierno surcoreano y vigilando de cerca esta situación de la ley marcial en Ucania. Pasamos ahora a la ley marcial en Corea del Sur. Enseguida analizamos qué supone esto y sobre todo cuánto tiene que ver Corea del Norte. Si sigue aumentando la tensión entre las Coreas, nosotros vamos precisamente al análisis, a los expertos. Tenemos a Emiliano García Coso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal? Buenas, Emiliano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Un placer estar con vosotros. Encantado de tenerte por aquí. Además, tenemos también a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí, Eduardo. Y contamos también con José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Buenas, José. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues encantado de teneros por aquí con otro frente abierto. Luego hablamos de lo que está pasando en Corea del Sur, de las implicaciones que tiene esto a nivel geopolítico. Pero, ¿se os parece? Seguimos mirando a lo que sucede en Ucrania con una semana que de momento parece que empieza algo más calmada, al menos en lo que se refiere a los ataques, pero con posiciones desde luego muy contrapuestas. Un Vladimir Putin que, según decía un gran oligarca ruso, Malofeyev, no va a negociar con Donald Trump. Básicamente dice que va a rechazar la primera petición y que busca la capitulación total de Ucrania. ¿Qué Zelensky tendría que dimitir? ¿Que Ucrania no puede entrar a la OTAN? Están muy claras las condiciones que quiere Donald Trump, ¿no? Al menos este enviado especial que Izquierdo, pero Putin también tiene muy claras sus condiciones. Quiero saber qué te parecen estas informaciones, José, y sobre todo cómo de cerca estamos de un posible acuerdo. Bueno, para empezar, Malofeyev es un oligarca, pero está relativamente cercano al Kremlin, ¿no? Es un hombre muy nacionalista, es el dueño del canal Sagrad, que es un canal muy nacionalista, muy tradicionalista ruso, pero no es un portavoz del Kremlin ni muchísimo menos. Entonces, son las declaraciones individuales de un hombre muy influyente en Rusia, pero para nada una mano derecha del Kremlin ni nada parecido. Entonces, lo que diga Lavrov o lo que diga Putin es lo que podemos tener por doctrina oficial del Kremlin, pero no lo que digan oligarcas, que además en ciertos aspectos son hasta... Bueno, en el caso de Malofeyev lo llamaríamos un tanto peculiar, ¿no? Entonces, bueno, estas palabras de Malofeyev hay que tomárselas muy en serio. Y repito, cuando Rusia quiere hablar, habla por suministros de asuntos exteriores y habla por Putin. O sea, cuando oímos a Medveyev o a Malofeyev o a gente de esta decir cosas, pues bueno, Malofeyev sí refleja un estado de opinión del pueblo ruso, que es cierto. O sea, en ese aspecto es más representativo de las capas populares que de las altas esferas. Vamos a ver, esto, como todo este tipo de asuntos, acabará en un mal acuerdo, seguramente, para las dos partes, porque difícilmente se va a poder conseguir otra cosa, salvo que la guerra se prolongue y si se prolonga, evidentemente, lo más posible es el desplome del Estado ucraniano. Pero ni Occidente está dispuesto a eso, ni Rusia quiere desplomar al Estado ucraniano, lo que quiere es neutralizarlo, que es otra cosa. Entonces, no merece mucho la pena, no sé, es interesante porque sí, sí es cierto que refleja un estado de opinión entre la gente de a pie. O sea, la gente de a pie que lleva la guerra hasta el final. La opinión pública rusa está decidida a acabar con la guerra. No es exactamente una guerra popular, pero es una guerra que la gente está dispuesta a llevar adelante. Eso entonces, bueno, en ese aspecto sí es interesante por lo que pueda haber de cómo está la temperatura en la calle. Pero allá arriba hace mucho, mucho frío. No, no es para nada lo mismo. Estas declaraciones, y por cierto, el propio Putin hablaba de la erosión de los derechos humanos en Ucrania, hablaba sobre, bueno, que el mundo se está dando cuenta de que las élites occidentales son las que iniciaron este conflicto. Eduardo, te quiero preguntar por esta cuestión, ¿no? Por cómo de cerca estamos de un acuerdo, cuánto, qué tiene que hacer Donald Trump y sobre todo, bueno, están muy claras cuáles son las condiciones de Trump, pero Putin también tiene unas líneas muy marcadas, ¿no? Quiero saber si esto nos acerca o nos aleja de un acuerdo. Si crees que va a ser fácil, básicamente, que se entiendan Putin y Trump. Creo que va a ser mucho más fácil a que se entienda, a que se hayan entendido Biden y Putin, por supuesto. Es un hombre con el que se puede negociar porque tiene las ideas claras, igual que Putin tiene las ideas claras. Otra cosa es que las compartas o no, pero las ideas son las que son. Los dos son excelentes negociadores y bastante más pragmáticos de lo que ha demostrado ser la administración demócrata durante estos últimos años. Recuerdo haber estudiado en su tiempo cuando Brezhnev se reunió con Nixon y dijo, con este hombre sí se puede uno entender. Y no había dos personas más alejadas ideológicamente. Sin embargo, ambos defendían puntos muy claros de vista. Bien, en ese sentido yo creo que el acuerdo está mucho más cerca porque creo que Trump, y esto ya es casi como un domino, está decidido a cerrar la herida de Ucrania antes de esa apuesta con ese ultimátum del 20 de noviembre que ya ha planteado para Oriente Próximo, más la situación en Corea que acabas de señalar, que al fin y al cabo es el único escenario territorial de contacto entre lo que son los aliados China-Corea del Norte, etc., en la crisis del mar de la China meridional, y los occidentales, los aliados de Estados Unidos. Por ahí pasarían los tanques, no hay ningún otro sitio, el resto serían desembarcos. Hay un aspecto que se ha señalado y que me parece muy interesante. La opinión que cuenta es la de Lavrov y la de Putin. Yo creo que Rusia sí ha sabido a lo largo de todo este tiempo establecer una jerarquía en cuanto a los mensajes diplomáticos. Decía Goethe que lo importante no es lo que se diga, sino quien lo diga. En este caso es evidente. Es decir, este señor es una persona influyente, pero no es la persona que ni toma las decisiones ni tiene el punto más elevado en la jerarquía. De hecho, Lavrov también tiene su escenario. Las palabras más fuertes, más elevadas, las del CEO, entre comillas, de Rusia, un CEO básicamente se le paga por hacer el DAFO todos los días y por identificar el valor diferencial de una compañía, pues a eso se dedica Putin. No se dedica a discutir cifras, ni datos militares, ni cosas por el estilo, sino a lanzar ordagos y establecer estrategias. Todo lo contrario de Zelensky. Zelensky es el hombre para todo, para todo en Ucrania hoy en día. O sea, nadie conoce al ministro de Exteriores, ni al ministro de Economía, ni al ministro del Ejército, porque van rotando, etcétera, o se van. Y eso dificulta una negociación. O la dificultaría en el hipotérico caso de que Zelensky o Ucrania pintaran algo en esta negociación. Desgraciadamente no es así. Esto es una negociación, ni siquiera Europa, entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos y Rusia le tienen que poner de acuerdo en esto. Yo creo que, lógicamente, los dos han subido la apuesta mucho. Putin ya está dejando caer. Bueno, ya veis que en mi entorno de lo que se está hablando es de una capitulación, de una rendición incondicional prácticamente, como si esto fuera la Segunda Guerra Mundial y hasta que no lleguemos a la Cancillería no se acaba. Yo creo que eso es establecer unos parámetros de negociación. Trump pondrá a los suyos. Voy a mandar las mejores armas, voy a hacer… Pero al final están obligados a tener un entendimiento. Porque en realidad Rusia no quiere mantener por más tiempo este conflicto. Un buen punto intermedio sería la retención por parte de Rusia de aquellos territorios que ha ocupado militarmente. Su deseo sería cerrarle la salida al mar, quedarse con Odessa, etcétera. Eso ya es más complicado y convertiría a Ucrania en un verdadero estado fallido, en donde ya intervendrían otros países como puedan ser los intereses polacos, los intereses húngaros, etcétera, de minorías históricas que han estado ahí situadas, etcétera. Con lo cual yo creo que la negociación va a estar entre esos dos protagonistas. Y las posibilidades de acuerdo a Rusia, como he señalado, le interesa mucho llegar a un acuerdo y a Estados Unidos le interesa muchísimo centrarse en la que se le está formando en el mar de la China meridional en los últimos meses, que esa sí es la guerra. Es la guerra militar, la guerra diplomática, la guerra económica, la guerra comercial, la guerra tecnológica. Y lo que tenemos en Ucrania es una guerra militar y punto. Y respecto al apoyo a Israel, pues bueno, ya Trump no va precisamente con la careta en ese aspecto. Él está con armas y bagajes, nunca mejor dicha la expresión, del lado de Israel y ya lo ha dejado claro. Ha dejado ese diletantismo que representaba en su momento Biden. Este es mi análisis respecto a la cuestión. Dependientes de Ucrania, seguimos mirando a Corea del Sur, donde varias agencias, en este caso la agencia John Hupp, informa de que las fuerzas del comando marcial de Corea del Sur han ingresado al área del Parlamento, la tensión que sigue increchando. La embajada de Rusia decía a sus ciudadanos que no participen en manifestaciones. Decía Zajarova que sí también va a haber sanciones contra Corea del Sur por el hecho de que estén bloqueada la entrada al Parlamento. Muy pendientes de esta tensión que sigue increchando, como decimos, en Corea del Sur. Muy pendientes de las últimas horas. Emiliano, te quiero preguntar por Ucrania, por estas condiciones de paz y sobre todo, bueno, pues estas condiciones de máximos del presidente ruso, de Vladimir Putin. Que Ucrania no entre en la OTAN, que Tenevsky se vaya del poder. ¿Hasta dónde crees que es aceptable? Sobre todo, ¿cómo crees que Ucrania puede llegar a aceptar un acuerdo de este tipo? Pues para Ucrania y para el resto de Europa, esos términos no son aceptables. Y ni lo fueron en el origen con la operación espacial, ni en especial, ni lo siguen siendo ahora, porque eso no es un acuerdo, ni es una paz. Eso es, como bien ha dicho Eduardo, una capitulación, una derrota. Y como sabemos, la trayectoria y biografía de Putin es, a lo que yo llamo negociación, es derrota para terceros, sea en cualquier parte del mundo. Es decir, en su visión imperial de reconstruir la Rusia de los tares, él solamente sabe la palabra que es derrota y victoria, para que pueda venderlo al pueblo ruso después de los sacrificios que han tenido que decir. Y como señalaba José, es muy interesante el mensaje que ha trasladado esta persona, en el sentido de decir, oye, vosotros sois los gobernantes, los muertos los pone la sociedad, y especialmente las clases bajas rusas, y seguimos muriendo en el frente ucraniano. Entonces, bueno, pues puede ser una manera de presionar desde la sociedad a los gobernantes, o en este caso a Putin, porque no son los, sino él, y tratar de introducir un poco de presión desde el mundo de la sociedad. Eso resulta muy llamativo, pero bueno, ya de ese régimen no me extraña nada, decir que hay una aceptación de los derechos humanos en Ucrania, cuando en Rusia no hay libertad de prensa, los medios independientes tuvieron que salir, toda una serie de colectivos sociales están totalmente reprimidos, no hay partidos políticos autónomos independientes, no hay derecho de manifestación ni de asociación. Es decir, que no sé a qué derechos humanos está pensando el señor Putin cuando dice que en Ucrania se violan y en Rusia no. Entonces, Trump tiene dos opciones. Una, seguir apoyando a Ucrania para tratar de evitar esas capitulaciones, y sobre todo, pues no aceptar, porque si acepta, se le multiplican los problemas, porque como estamos viendo, en Georgia hay auténticas manifestaciones en pro de derrocar al gobierno supuestamente elegido, pero con dudas sobre la sanidad o la salubridad de esas elecciones. Entonces, el siguiente paso, ¿por qué no?, sería Georgia, el otro Armenia, Moldavia, y así de esa manera, pues seguir reconstruyendo lo que es su zona de influencia y que Estados Unidos renuncie a esa zona, pero los perjudicados no son Estados Unidos, que también, si no somos el resto de europeos. Entonces, bueno, pues no nos queda más remedio que acostumbrarnos a que tenemos que hacer el camino solo los europeos, apoyar a Ucrania, porque no nos queda más remedio, simplemente por nuestra seguridad y por nuestra estabilidad, y a ver qué pasa con el señor Trump, que como bien han señalado, pues si su sesión es China, pues se enfocará más a lo que ocurre en el Pacífico. Pero debe ser consciente que mucho de lo que ocurre en el Pacífico también tiene un trasfondo en la perspectiva mediterránea atlántica. Bueno, pues dependientes de Donald Trump, es protagonista ya no solo por esta información que salió, ya no solo por estas declaraciones de Marofeyer, estas supuestas condiciones de Vladimir Putin, sino también por las declaraciones ayer del secretario general de la OTAN, Omar Rute, que por cierto también ha hablado durante la jornada de hoy, y que ayer apuntaba a una amenaza terrible para Estados Unidos. Precisamente en la línea de lo que comentabas, José decía que un mal acuerdo para Ucrania sería catastrófico para Estados Unidos, dice que daría fuerza a Rusia, a China, a Irán, a Corea del Norte, sobre todo, pues que pondría en una posición muy complicada a Estados Unidos. Vemos mucha presión en esta reunión, la propia Ucrania, que decía que las únicas garantías que puede tener es la entrada, la membresía de la OTAN. Dice que esto que proponía Zelensky de ceder ciertos territorios por estar bajo paraguas de la OTAN, hoy ya decían que de esto nada, que lo único que puede suponer una garantía para Ucrania es entrar directamente en la OTAN. Te quiero preguntar por esto, porque Rusia decía que esto es inaceptable, que es una amenaza inaceptable para ellos. Vamos a ver, el fondo definitivo de esta crisis es lo que... El mar de fondo que viene es precisamente la entrada de la OTAN en Ucrania. Mientras coquetee o sea miembro de la OTAN en Ucrania, va a haber guerra. Eso es inevitable. Mientras Rusia tenga fuerzas, habrá una guerra en Ucrania por eso. Recordemos además que Ucrania tiene sus dificultades internas. En el círculo de Zelensky hay una guerra, ya poco menos que declarada, entre Budanov y Yermak. Y luego, no olvidemos que Ucrania es prácticamente un régimen de partido único. Hay que recordar la cantidad de personas pertenecientes a la izquierda ucraniana que han sido liquidadas, encarceladas, sus partidos y expulsados de la vida pública. Por lo tanto, Ucrania... Bueno, yo me acuerdo del caso de Lesbushina, que era un historiador que en época porosenco fue torturado y asesinado, y además, ¿torturado de qué manera?, por los servicios secretos de Ucrania. O sea, Ucrania no es ningún modelo. Cuando veamos el... Por ahí anda todavía el informe del Tribunal de Justicia Europeo sobre la corrupción en Ucrania del 2021. Y el régimen ucraniano no es precisamente ninguna perita en dulce. Entonces, bueno, mientras Ucrania sea OTAN o pretenda ser OTAN, vamos a tener conflictos. Es inevitable. Segundo, el acuerdo va a ser malo, lo firme que no firme. O sea, los acuerdos diplomáticos se caracterizan porque no satisfacen nunca a nadie. Y si satisfacen a alguien, no son un acuerdo, son un diktat. Porque es muy difícil que una negociación diplomática se llegue a un acuerdo satisfactorio total. Y luego, evidentemente, se puede negociar bien, se puede negociar mal. Recordemos, por ejemplo, Japón le ganó una guerra a Rusia y, sin embargo, el Tratado de Paz fue catastrófico para Japón, porque tenía unas presiones que les impidieron negociar bien. Bueno, pues entonces la situación con la que nos encontramos es de dos potencias, Estados Unidos y Rusia, que son las que van a decidir. O sea, aquí Europa es un comparsa y no tiene la menor capacidad propia. Si es que, además, ni tecnológicamente, ni militarmente, ni económicamente, de ninguna manera Europa se puede presentar como un actor independiente. Porque, para empezar, dos de los países más importantes de Europa van cada uno por su cuenta. Que es una, si se refiere a la política alemana, es una, y la política británica es otra. Y Gran Bretaña, aunque no forma parte de la Unión Europea, sí forma parte de la OTAN. Y es, digamos, el principal bastión americano en nuestro continente. Y no olvidemos luego, bueno, pues las peleas que hay entre Hungría, la Comisión Europea, etc. En definitiva, Europa no puede arreglar nada. No tiene capacidad para nada. Lo único que puede hacer es seguir a su protector, que es Estados Unidos. Y, por lo tanto, al final todo dependerá de dos personas. Una relativamente, bueno, bastante previsible, que es Putin, que más o menos es de piñón fijo, más o menos podemos seguir siempre que es lo que quiere. Y la otra es Trump, que, bueno, nos puede dar unas sorpresas espectaculares. Y recordemos también eso, que la primacía mundial no se juega en las estepas de Ucrania. Se está jugando, como se ha dicho antes, en el mar de China. Y el frente decisivo es el mar de China. De hecho, yo creo que, por lo que he estado leyendo y viendo en la gente de Trump, quizá la política que intentan seguir es la de Kissinger en los años 70. Es decir, separar a Rusia de China lo van a tener muy difícil, prácticamente imposible. Pero si rompen ese georasiático, entonces sí que China tendría gravísimos problemas. O sea, no es ninguna tontería el que tranquila traerse a Rusia, porque realmente sería la baja que pondría a China de rodillas. Y no es ninguna jugada absurda ni ningún sueño. Kissinger lo hizo al revés, lo hizo con la China de Mao, que era mucho más comunista y mucho más radical que la Rusia de Bresnes. Entonces, bueno, ya veremos qué surge de todo esto, pero cada vez se habla más de la idea de romper un bloque urasiático. Lo que veo es difícil que lo puedan conseguir, porque Trump son cuatro años, y luego qué es lo que va a venir. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué pasará después de Donald Trump? Y sobre todo, ¿qué pasará con todos los acuerdos que firmen estos próximos cuatro, sobre todo en estos primeros dos años? Eduardo, te quiero preguntar por esto, por esta advertencia de la OTAN a Estados Unidos, a Donald Trump habla de una amenaza terrible en el caso de un mal acuerdo para Ucrania. Estamos viendo unanimidad por parte de los ministros de Exteriores que todos hablan de que Ucrania es la que debe decidir cuándo y cómo negociar. Hay que partir de un hecho muy claro, y es que la OTAN existe gracias a Estados Unidos. Se acabó, no hay más. Es el pagano y es el paraguas, y es el valedor con su escudo nuclear del estado de bienestar que se creó tras la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces, lo que digan Luxemburgo, Bélgica, Holanda, con todos mis respetos, España, etcétera, le trae sin cuidado, absolutamente. Y más, cuando el único mensaje que ha trasladado a la OTAN es pagar. Pagar, empezar a pagar vuestra defensa. El 2%, si tampoco te estoy pidiendo una locura. El 2%. Y ahí estamos revolviéndonos. Yo siempre lo digo, si hay algo que ha dejado en claro la guerra de Ucrania es las vergüenzas de Europa, que Europa realmente, como proyecto único, no existe. Y cuando aprietas un poco las clavijas, pasa como en aquella película de la ruta de los elefantes, vuelven a pasar por en medio del edificio, porque lo han hecho durante siglos. Y cuando aprietas un poquito las clavijas a Europa, los italianos piensan en que ellos quieren reserir el hub del gas de Argelia, los franceses también lo piensan, los alemanes dicen que ya está bien de latigarnos por lo que ocurrió hace casi ya un siglo, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno mira por sus propios intereses. Esto es así. En respecto, y lo ha señalado José, y me parece muy interesante ese planteamiento. Hoy en día, yo creo que la novia es Rusia. La novia es Rusia. O sea, si Rusia se entendiera con eso que llamamos Europa, y Europa realmente funcionara como un sol, una sola voz, Estados Unidos temblaría un poquito. Es decir, vamos a ver, es que estos señores han llegado a un acuerdo con el rey de las materias primas, y realmente tienen un know-how, tienen un talento, tienen unas empresas que compiten con las nuestras. Y en ese sentido sería una novia excelente. Pero también es la novia excelente, desde que Brzezinski escribió el gran juego y dijo Estados Unidos solamente podrá acabar con China poniendo a Rusia de su parte. De hecho, yo creo que en los últimos meses, el dato más grave en términos geopolíticos ha sido la escenificación de que una gran potencia del norte occidental se ha pasado al sur global multilateral de los BRICS. El hecho de que esté Rusia ahí es como meter a Pilatos en el credo, ¿no? Es decir, realmente, pues sí, pero ni sus intereses, ni su cultura, ni absolutamente nada, tiene nada que ver con el resto de los países BRICS, con China. Pero vamos, mucho menos que Estados Unidos tiene que ver, etc. Y, insisto, el frente, y también lo ha señalado José, está en el mar de la China meridional. Un mar que necesitan salidas comerciales y no lo olvidemos, un mar en el que pescan todos. Es decir, muchas veces obviamos aspectos como la importancia del agua en Palestina y el hecho de que retengan los altos del Golán o el hecho de qué es lo que comemos aquí pescado. Pues es que, señores, es que algunos de los países más poblados de la Tierra, como son Indonesia, el primer país musulmán del mundo, Japón, China, Vietnam y Corea, pescan ahí, pescan ahí. Y cuando se descuidan y pasa la fragata americana, los chinos ya te han montado una isla de aeropuerto a 50 kilómetros de Filipinas y reclaman las aguas, ¿no? Y si tú miras un pasaporte de China, te sale el collar de perlas, este maravilloso que descubrió un almirante chino en el siglo X y que lo consideran que todo lo que está en esa línea pues es suyo, es su mar. Por eso lo llaman el mar de la China meridional. No lo llaman el mar de la bahía de Vietnam ni cosas por el estilo, ¿no? Ni el mar común. Y yo creo que se están preparando para eso. Y Estados Unidos y Trump, que es un negociador, insisto, Trump no se sienta con un comité. Hay una frase muy buena de Ogilvy que dice nunca verás un monumento a un comité. No existen en el mundo. Él se va a sentar con Putin y va a hablar mirándole a los ojos y decirle oye, sé que eres la novia, cásate conmigo. Yo quiero mi cortijo, que es Europa, tú quieres crecer y conseguir todo lo que tiene China en este momento y además tienes todos los recursos que quieras para ello. Y yo creo que en ese sentido, en este momento, la baza más fuerte la tiene Putin, mirando hacia un futuro, ¿eh? A medio y largo plazo. Ese es un poco el balance que yo haría. Emiliano, pues lo mismo te quiero preguntar a ti sobre estas advertencias de la OTAN, la posición de Donald Trump y sobre todo Ucrania, que ya ha dicho oficialmente que la única garantía que podría tener es entrar en la OTAN. Ha dicho Rute que sí, pero que más tarde, ¿no? Que sí, pero que ya daremos. Un poco la hernia, ¿no? De lo que vienen diciendo las últimas semanas, en los últimos meses. Sí, sí, vamos, yo creo que lo de la OTAN debe ser ya abandonado por Zelensky, pero es que tampoco es necesario porque en el fondo se le está suministrando armas, formación, dinero. Es decir, que la cláusula de asistencia mutua ya se está aplicando aunque no sea miembro de la OTAN. Y además, recordemos también que Zelensky o Ucrania firmó acuerdos bilaterales de seguridad. ¿Cuál es el problema? Que para que se asciben esos acuerdos de seguridad deba haber primero un cese del fuego y una paz para que luego, si es de nuevo agredida a Ucrania, que puede ser una circunstancia, pues ya se activarían los acuerdos bilaterales. Es decir, que la obsesión de Zelensky por la entrada en unas condiciones inmediatas yo tampoco le veo mucho fundamento, a no ser que sea para molestar o seguir incordiando al señor Putin, diciendo, no, esto es nuestro objetivo número uno. Sí, creo que es más importante la entrada en las negociaciones que hay, que, como bien ha dicho José, pues él está haciendo un seguimiento de que cumpla las condiciones de derechos humanos, democracia, lucha anticorrupción, etcétera, como a todos los que han entrado a Europa del Este, que llevará también su proceso. Pero creo que Putin tiene que estar convencido que si la OTAN no entra, que creo que es innecesario seguir por esa vía, va a entrar en la Unión Europea, porque eso siempre lo ha hecho la Unión Europea, siempre ha adelantado los procesos con Europa del Este, desde el año 89-90, cuando empezaron con los pecos, en adelante, aceleró todos los procesos, obviando algunos incumplimientos de estos países, para tratar un poco de garantizarle su soberanía frente a la amenaza de la Federación Rusa, obviamente. Entonces, bueno, sí, el coste puede ser muy real para Estados Unidos, porque, como digo, sinceramente, si Putin le sale bien esta jugada diciendo, ¿cómo ves? Yo siempre tengo razón. Los europeos siempre se cansan de pagar dinero, ayuda militar a los que me provocan. Pues nada, los siguientes serán Moldavia, Georgia, Armenia, que no van a permitir que sigan con ese proceso, porque recordemos que Georgia y Armenia eran candidatos a la Unión Europea también, y habitualmente el proceso final culmina con la entrada dentro de la OTAN a posteriori de su condición de Estado miembro. Entonces, pues supongo que también considerar que eso es una amenaza para su espacio de influencia y ya está provocando, porque ya la reacción de las fuerzas y cuerpos de seguridad georgianos está siendo muy dura con los manifestantes y supongo que en breve pues dará órdenes ejecutivas para que en su momento pues hayan muertos también en Georgia y eso dé lugar a que se preste asistencia militar a las autoridades georgianas, supongo. Bueno, pues pendientes de Georgia, si os parece, vamos a mirar a lo que está ocurriendo en Corea del Sur y de hecho vamos con últimas horas. En este sentido les contábamos de las tres de la tarde la ley marcial impuesta por el actual presidente surcoreano. Ahora les contamos que el ejército está intentando entrar al edificio del Parlamento de Corea del Sur. Las tropas que mantienen la ley marcial en Corea del Sur están intentando entrar en el edificio de la Asamblea Nacional del país. En la entrada se ha producido un enfrentamiento con ciudadanos. Pueden ver las imágenes en las redes sociales. Según los ciudadanos reunidos en la entrada incluidos los diputados no permitieron la entrada al edificio de un pequeño destacamento de militares. Ha habido peleas entre bandos opuestos mientras los civiles hasta ahora han podido contener a los militares. Esta ley marcial por parte de Corea del Sur que para que se hagan una idea ha prohibido en estos momentos los medios de comunicación, ha prohibido los partidos políticos, las manifestaciones, las huelgas y las actividades comunicativas. Dice literalmente que se prohíbe cualquier acto que niegue o intente derrocar el sistema democrático liberal y se prohíben las noticias falsas, la manipulación de la opinión pública y la propaganda falsa. Todos los medios y publicaciones están bajo el control del comando de la ley marcial. Es lo que señalaba en este caso Park An-Soo, el mando del jefe de Estado Mayor del ejército surcoreano. John Hupp además ha informado que el partido demócrata ha estado a sus miembros a reunirse en la Asamblea Nacional posiblemente en camino al Parlamento. De hecho, está hablando el jefe del partido gobernante que califica la ley marcial de inconstitucional. Muy pendientes de esta tensión en Corea del Sur, esta noticia inesperada, no por ello esta tensión entre las Coreas. José, te quiero preguntar por esta cuestión. Si estás sorprendido por esta ley marcial en Corea del Sur y sobre todo, ¿qué implicación tiene a nivel geopolítico? ¿Qué influencia tiene? Uy, es muy pronto para hablar. De momento lo que dice es un golpe de Estado en marcha. Ahora, habrá que decir si es un golpe duro o si es un golpe blando. O sea, si de repente dentro del Parlamento la cosa acaba a tiros es que es un golpe duro y que van a por todas. Si las fuerzas armadas se retiran o tal, mal pinta para las fuerzas armadas porque serán derrotadas. Entonces, depende del grado de fuerza que quieran emplear los golpistas, que no lo sabemos porque evidentemente estamos ahora mismo en plena acción. Pero, posiblemente, implique un endurecimiento de políticas que ya hemos visto también en Japón. O sea, los países que hacen frontera con China están volviendo. Recordemos que Corea del Sur ha sido hasta los años 90 una dictadura. O sea, Corea del Sur ha estado siempre gobernada por los militares y, bueno, a partir de la Olimpiada del 88 el país empezó a liberalizar y a ofrecer otra cara. Pero basta con acordarnos del primer presidente aquel de la guerra de Corea, Sigmund Rhee, que era un personaje también curioso. Entonces, bueno, la tradición de Corea del Sur tras la independencia es mucho más de gobiernos militares que de gobiernos civiles. Vas un poco como con Tailandia. Tailandia cada ques tiempo tiene un golpe militar y ya están. Es casi un folclore el golpe militar en Tailandia. Entonces, veremos lo que pasa. Lo que está claro es que se están empezando a delinear las líneas del frente geopolítico de una manera cada vez más obvia y más agresiva. Es decir, Corea del Sur va a acabar pareciéndose a Corea del Norte no en el aspecto económico pero sí en el aspecto de régimen interno. ¿Por qué? Porque Corea del Sur es la primera línea del frente. Como os he dicho antes, es el lugar por el que pasan los tanques. No hay otro. El resto son operaciones aeronavales. Entonces, posiblemente algo parecido pueda pasar. Lo que es más delicado puede pasar en Taiwán. Porque de igual también has tenido los nacionalistas bastante fuertes. Y tal y como usted se está poniendo la situación en todo el mundo, pues evidentemente los regímenes de todos los países que están en la línea de roce se van a volver más y más duros. Eduardo, te veía, te escuchaba sentir. Te quiero preguntar por esto. ¿Cuál es tu primera valoración en torno a lo que sucede en Corea del Sur? Como decimos, con en este caso las fuerzas armadas que están intentando entrar al Parlamento. esta ley marcial que se acaba de aplicar, se han prohibido los medios de comunicación, los partidos políticos, en un momento en que, por cierto, Corea del Sur estaba hablando incluso ya no solo de entregar armas a Ocania, sino también incluso de desplegar soldados. Claro. Yo asentía porque realmente la historia verdaderamente democrática de Corea es muy breve y la madurez democrática del país también lo es. Si me preguntas qué está pasando, es un golpe de Estado. O sea, si tienen soldados, están en la calle y van con armas, las empleen o no, eso tiene una definición que se llama golpe de Estado, alzamiento, hay un término español muy bonito que es pronunciamiento, ¿no? Este es pronunciamiento, me he pronunciado. Bueno, pues es eso, eso es lo que tienen ahí en este momento. El que pueda acabar a tiro sea muerto, hombre, todos hemos visto las imágenes de cuando hay una manifestación en Corea. Esto parece un patio de colegio comparado con los palos que se meten ahí. O sea, a mí que me digan que hay ciudadanos que están parando a dejarlo, me lo creo, porque es que van a muerte. O sea, van con cascos, palos, absolutamente de todo. Esas son manifestaciones y las demás son, pues eso, procesiones de Semana Santa, ¿no? O sea, que en Corea va a haber bastante actividad, bastante violencia. Y efectivamente, Estados Unidos siempre, históricamente, se ha sentido cómodo con países en donde el estamento militar tiene un peso muy importante y en tiempos de guerra no quiere fisuras y que Corea del Sur está absolutamente penetrado por los servicios secretos de Corea del Sur y de China, pues es obvio. Entonces, quieren despejar variables, quieren eliminar ese partido que tonteaba, pues no quiero ni el más mínimo obstáculo ni la más mínima contestación si esto se enreda. Y esto me ratifica en la tesis de que realmente el deseo de Trump hoy por hoy es quitarse cuanto antes del algoritmo de la Tercera Guerra Mundial a la variable ucraniana. Porque es que la tiene y la tiene muy gorda en China. Es que ahí es donde se juega todo, absolutamente todo, yo recuerdo un dato muy revelador de toda esta confrontación que fue cuando el Mobile de Barcelona, de repente China estaba en condiciones de presentar el G5 y Estados Unidos no, o sea, se le apareció pues no sé, San Quien Quieras en ese momento a Estados Unidos porque China le había ya adelantado tecnológicamente en telecomunicaciones de aranceles hasta cuándo y cuánto tiempo la verdad es que esa no es salida no es salida y yo creo que Trump también tiene alrededor y siempre cuando empieza por lo menos siempre me refiero a la anterior ocasión se rodea de gente muy radical que luego se va deshaciendo de ella pero que en principio pues hacen sentir su opinión y esto es un síntoma de ello si ahí me dicen hace dos o tres meses que esto se iba a dar en Corea pues me sorprendería bastante esto puede acabar puede acabar muy mal francamente puede acabar muy mal y efectivamente también es que ya la sombra de la segunda guerra mundial pues ya no ya no cubre tanto Japón también está mirando a qué sitio tenemos en Asia es decir si somos grandes somos potentes somos muy viejos eso es verdad somos una población muy envejecida pero seguimos siendo tenemos un emperador no tenemos un chiquilicuatre es decir se está radicalizando mucho los grises están desapareciendo de la frontera siempre pasa al final o estás conmigo o estás contra mí y cuanto más tensa es la situación pues los conciliadores y esto lo vimos en la primera guerra mundial yo recuerdo políticos franceses que hablaban por la paz el entendimiento con Alemania y fueron eliminados fueron eliminados políticos muy importantes de la izquierda y de la derecha o sea las medias cintas este no es tiempo para no es tiempo para medianías y este es un síntoma muy preocupante de lo que nos está pasando en este momento bueno pues lo que está pasando en este momento más allá de Corea del Sur concierne a la secretaria del tesoro de Estados Unidos vamos con esta última hora y es que se han escuchado varios disparos cerca de la casa de la secretaria del tesoro de Estados Unidos Janet Yellen es lo que está informando en estos momentos la cadena MSNBC según un funcionario de las fuerzas de seguridad que hablaba con la publicación el incidente ocurrido cerca de la residencia de Yellen en el noroeste de Washington DC cerca de la 1AM hicieron además sin cambio en que la vida de la secretaria del tesoro saliente no estaba amenazada y confirmaron que se había abierto una investigación mientras tanto el New York Post informó que los disparos se escucharon cuando agentes del servicio secreto dispararon contra individuos que intentaron entrar a la fuerza en vehículos cerca de la casa de Yellen los sospechosos supuestamente lograron huir en el automóvil es la última hora en estos momentos se han escuchado disparos cerca de la casa de la secretaria del tesoro de los Estados Unidos Janet Yellen hablan de disparos contra ladrones de coches muy pendientes de desarrollo de esta noticia seguimos mirando a Corea del Sur donde la tensión viene encrechendo en los últimos minutos Emiliano quiero saber cuál es tu valoración sobre lo que está ocurriendo allí pues una absoluta desgracia porque Corea del Sur un país que en 40 años ha conseguido un milagro económico que en su momento se murieron de hambre y gracias a ese milagro económico el esfuerzo y el sacrificio habían conseguido ponerse la vanguardia tecnológica económica y comercial pues de repente que se vean envueltos en un golpe militar pues para lo que entendemos por democracias con sus virtudes y con sus defectos es auténticamente una tragedia porque da la sensación si analizamos el mapa que lo que se está poniendo de moda no son las democracias están totalmente en declive en retroceso y lo que se está poniendo más de moda es las autocracias entonces veremos cómo termina este golpe militar porque la alegación que hacían era que era la justificación se basaba en que los partidos de la oposición estaban completamente infiltrados por Corea del Norte y esa es la justificación que han dado para llevar a cabo esta intervención militar pero desafortunadamente pues es poner en entredicho al país no sé qué hará el resto de países especialmente Estados Unidos que recientemente había firmado un acuerdo de cooperación securitaria con Corea y con Japón trilateral para esta área de influencia del Pacífico pues supongo que como garantista de la democracia con sus cosas buenas y con sus cosas malas pues al menos antes de que entre el señor Trump pues tendrá que decir algo y pronunciar hasta al respecto sobre la posibilidad de mantener relaciones diplomáticas si finalmente se consuma este golpe militar que como han mencionado tanto Eduardo como José pues aunque haya una tradición de gobiernos militares ya parece que eso había sido abandonado y volvemos otra vez a que en esa zona tan sensible pues haya este tipo de intervenciones y eso puede eso puede activar a que otros pues empiecen por el mismo camino porque recordemos que Japón tampoco tiene la mayor estabilidad política en su momento con dimisiones dentro del partido gobernante y con un nuevo candidato que ha sido elegido y luego recordemos también que China está muy enfadada con el con el ministro de exteriores de Taiwán por hacer una una visita por los países del Pacífico en un intento de reforzar las relaciones comerciales diplomáticas y eso no sé puede ser un auténtico polvorín y ese polvorín pues como decía Eduardo la sombra de la segunda guerra mundial a lo mejor no se ha iniciado o no se va a iniciar por la vía de Ucrania pero se puede plantear en la zona del Pacífico veamos lo que como se desarrollan los acontecimientos porque todavía es pronto de Corea del Sur Emiliano me parece que tienes que marchar por hoy muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre un placer buenas tardes nosotros antes de terminar vamos a poner un nuevo tema encima de la mesa más allá de Corea del Sur vamos a mirar a Oriente Medio con la tensión en Líbano después de ayer Israel acusara a Hezbollah de haber violado el acuerdo de alto el fuego Hezbollah hacía lo propio con Israel hoy había amenazas por parte de Israel Kach el de exteriores también por parte de Netanyahu Eduardo te quiero preguntar por esto cuánto crees o cuánto más crees que va a durar el acuerdo de alto el fuego porque no llevamos ni una semana y no pinta muy bien pues hombre si evaluamos lo que han durado otros acuerdos de alto el fuego esto va a durar hasta el rosario de la aurora un poco más allá y por qué digo esto porque ya ha señalado Trump que el día 20 de enero si toma el poder todavía pueden pasar muchas cosas o sea que nos encontramos con un mundo en guerra y bueno a lo mejor no es el momento de cambiar las cosas el día 20 si no han soltado a los rehenes que tienen en Gaza se va con todo a apoyar a Israel y con todo es con todo absolutamente incluso ha señalado que si se sigue siguen cayendo desde territorio libanés ni siquiera Líbano estará por muy estado fallido que sea libre de culpa e iremos a por ellos con lo cual pues bueno en realidad todo eso trabaja a favor de la teoría del gran Israel y pocas veces va a haber una confluencia astral tan beneficiosa para que Israel ponga en marcha ese viejo sueño de expansión yo creo que el acuerdo no es si existe o si no existe sino si hay alguien dispuesto a cumplirlo y en este sentido yo creo que las espadas siguen en alto en absolutamente todos los sitios desde Oriente Medio pendientes de este alto el fuego en Líbano José te quiero preguntar por esta misma cuestión ¿cómo valoras estos primeros días de tregua y sobre todo hasta dónde cuánto crees que va a durar porque vemos que la tensión sigue creciendo que ya ha habido ataques por parte de ambos bandos y que no tiene pinta que esto vaya a durar mucho más pues ya lo hablamos la semana pasada la vida de los altos del fuego en estas zonas es más bien breve y no muy próspera además hay que recordar que hay un factor nuevo por si faltaban mayores líos en el tinglado Oriente Medio que es la intervención de Erdogan en el norte de Siria con toda toda la que se ha liado en Alepo y que además es muy favorable para Netanyahu con una cosa porque el régimen sirio sobrevive en buena medida por la ayuda de Hezbollah y por la ayuda de la guardia revolucionaria iraní el efecto sirio no es especialmente fuerte y necesita la ayuda técnica rusa y la ayuda el músculo que le dan los libaneses y los iraníes entonces bueno ahora mismo la prioridad es salvar a Siria y de hecho la reacción militar está siendo bastante fulminante por lo que se esperaba porque este fin de semana parecía que el régimen sirio se venía abajo y ahora sí que embargo se ha reforzado y está muy cerca de volver a tomar Alepo ya veremos qué es lo que pasa pero digamos que Erdogan ha soltado sus bazas que son muy poderosas recordamos que los países del intermedio son todos son un enano al lado de Turquía el poder militar demográfico y geopolítico de Turquía es inmenso comparado con la Siria son 185.000 kilómetros cuadrados de país y muy poquitos habitantes Líbanos son 10.000 el propio Israel no levanta mucho más entonces si realmente Turquía se mete se mete en Oriente Medio de verdad la situación cambia radicalmente porque además obligará a Irán y a Rusia a intervenir es decir es la tormenta perfecta para Netanyahu porque ahora mismo quien tiene dos frentes es Hezbollah aparte de los muchos los que se mete Netanyahu como tú propio ahora mismo Hezbollah necesita mantener como sea el régimen sirio es la pieza clave de toda la estrategia iraní libanesa rusa en esa zona es Siria pero no la pueden dejar caer y bueno pues Netanyahu ha visto una ventana de oportunidad abierta y la va a aprovechar seguro Eduardo quiero conocer también tu opinión sobre Siria era sin duda la noticia de este fin de semana sobre todo después de la toma de Alepo vemos también que tanto Rusia como Siria como Irán bueno pues están apretando parece que la situación se ha calmado ¿por qué ha pasado esto en Siria? y sobre todo ¿cómo está la situación ahora mismo? ¿hacia dónde va? Yo creo que también se acaba de sacar a la fe ¿no? Turquía es un actor con una vocación en la zona desde siglos y siglos atrás igual que Putin no está pensando en la Unión Soviética sino en el Imperio Ruso yo creo que Erdogan no está pensando en Mustafa Kemal está pensando en la sublime puerta y la sublime puerta no lo olvidemos llegaba hasta Egipto y más allá hasta incluso a Algeria era un imperio realmente y y y y lo que ha pasado en Arepa es muy gordo porque es la perdón la segunda ciudad más importante de de Siria la han conquistado en un en un plis plas en un plis plas porque se había metido ahí pues un grupo salafita que la había conquistado y ha dicho hasta que hemos llegado y vamos a ir con todo ¿no? y tienen una zona extraordinariamente estratégica para acceder a lo que es palestina lo que es la costa del mediterráneo oriental que históricamente por ahí han pasado los cruzados han pasado han pasado saladín ha pasado absolutamente todo el mundo y es y es una zona clave entonces ahí va a haber bastante bastante actividad bastante bastantes muertos y bastante devastación porque efectivamente pasar al Assad es una guerra interminable la de Siria estamos pensando pues otra vez están es que no paran no paran ¿no? y y y realmente es uno de los uno más de los escenarios de los que Estados Unidos ha salido mal parado cuando se ha metido o sea y no se quiere hablar mucho de ello pero realmente los que salieron ganando en la guerra de en la guerra de Siria cuando quisieron echar a Bashir al-Assad fue en los países que la apoyaron que fueron China e Irán ¿no? y y eso es una espinita que tienen clavada los norteamericanos eh con lo cual pues pues bueno pues reclama reclama su lugar en la historia y en la zona Turquía y tiene un ejército que ya lo quisiéramos nosotros ¿eh? es espectacular y además no es un ejército eh como diría eh lo hemos ido comprando sino que fabrica drones drones que le pasa a Rusia eh fabrica sus propios tanques fabrica sus propias armas sus propios misiles todo absolutamente todo es decir que tiene una industria eh muy potente en términos de de en términos bélicos eh por terminar pues tenemos a Netanyahu ¿eh? a Netanyahu que pues lo hemos dicho e insisto en ello como dirían en Andalucía no hace falta no hace falta darle muchas palmas para que se arranque ¿no? y y y nos podemos encontrar con una nueva operación Paz en Galilea pasado mañana ¿eh? pasado mañana pero esta vez con el con el curioso precedente de que si por algo falló la la operación eh histórica de Paz en Galilea fue porque no ha tenido el componente que ha tenido la conquista de Gaza que es la limpieza étnica esta vez sirian empujando 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 y empujando hacia las zonas precisamente que colindan con con los intereses de Turquía pues muy pendientes de la tensión en este caso en Líbano en Siria muchísimas gracias Eduardo José como siempre por estar con nosotros un placer muchas gracias muy buenas tardes gracias hasta pronto nosotros terminamos pendientes precisamente de la imagen en estos momentos las fuerzas de la ley marcial intentando entrar a las salas del parlamento ven ustedes ahí a la gente que está intentando precisamente evitar está exigiendo que abran las puertas ojo porque hay informaciones que apuntan a que legisladores de la oposición alcaldes y administradores locales están comenzando a ser arrestados la tensión que viene increchendo en Corea del Sur hace apenas unas horas se hablaba de este anuncio esta ley marcial que impera ahora mismo en el país surcoreano ahora mismo tensión máxima en torno al parlamento pueden seguir esta señal en nuestro canal de Youtube en paralelo nosotros seguimos con la mejor información enseguida comienza Rolling Stocks de la mano de Arma Navarro